¡Suscríbete! Y sin amor Rosa negra, negra rosa Con tus pétalos de llanto Que te cubren como mando Porque la herida en tu vida Nací una rama con espinas Pero tú sigues todavía No hay nadie en el mundo De tu fragancia Eres única y bonita Cada corazón palpita Aunque seas peligrosa Eso no importa Porque tú eres la preciosa Y tú siempre sigues siendo rosa Rosa negra, negra rosa Con tus pétalos de llanto Que te cubren como mando Porque la herida en tu vida Nací una rama con espinas Pero tú sigues todavía Que bonito es tu aroma Despertando mis pasiones Con tus espinas y dolores Eres reina de las flores Rosa negra, negra rosa Con tus pétalos de llanto Que te cubren como mando Porque la herida en tu vida Nací una rama con espinas Pero tú sigues todavía El jardín lo trabajaron Tus raíces las cortaron Que vida tan triste Nacer y morirse En donde estás Rosa negra Donde quiera que te encuentres Vas entregando alegría Donde quiera que te encuentres Música Gracias por ver el video